La señora Vargas es el ejemplo de que el sueño americano sí es posible. Una mujer que con esfuerzo, dedicación, disciplina y mucha voluntad, se ha ganado a pulso cada uno de los reconocimientos que le han sido otorgados. Los cuales no han sido otra cosa sino más que el resultado de sus 25 años de experiencia. El vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana entrega las llaves de la ciudad a Nora Vargas. Tijuana es ejemplar quien en su dedicación y esfuerzo ha logrado trascender banderas poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad. Es un momento muy importante para mí porque creo o espero que ustedes sepan que que no hay nada para mí tan importante que no sea antijuanense. Yo estoy muy orgullosa de ser fronteriza. Estoy muy orgullosa de estar aquí.